...deña de la casa a cobrarnos el alquiler y no tenemos los cuatro meses que le debemos. Un momentito, un momentito, aguante el carro. No tenemos es mucha gente. Aquí la encargada de todas las deudas eres tú. Oye, pero... pero hijito, si no me alcanza, no me alcanza la plata. Tú deberías ayudarme trabajando. ¿Trabajando? ¿Cómo voy a trabajar si estoy con Valesciente del zoroche que me dio... ...la última vez que fuimos a la zona de la sierra en el Parque de las Leyendas? Oye, pero eso fue hace dos años. Pero estoy con Valesciente. ¿Qué te parece si de repente me viene otra vez la cuestión y eso es mortal? Ay, ay, ¿ahora qué le puedo decir a la señora esta que es tan malcriada también encima? Oye, y lo que más miedo me da es que Arturito le vaya a decir algo ahora que diga. Tú sabes, pues acuérdate que tiene un tercer seno a la altura del estómago. Ah, sí, pero... es un... ¿Qué? 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 Bueno, 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 tampoco es muy grande, ¿ah? Tampoco es muy grande. Ya, 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 no se amañó. ¿Escuché? Oye, Arturito, por favor. ¿Escuché? ¿Qué pasas a escuchar? Que la señora, la dueña de aquí del departamento tiene un tercer seno. No, 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 Arturito, por favor. Bueno, que venga yo le voy a decir, le voy a señalar. Oye, pero no tienes que decir nada. Bueno, mira, tú no me vas a decir nada a mí. ¿Cómo puedes? ¿Lo ves? Quítate. Ya, 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 déjalo, déjalo, ya, déjalo. Es un bebé. Ahí está, ahí está. Ahí está, por favor, Arturito, no le vayas a decir nada. No vayas a meter la pala. Gracias, adelante. Le presento a mi primo y Arturito. Un placer. A los pies de usted. Señora, vengo por los cuatro meses del fiel que me adeudan, ¿sí? Señorita, no, no, no. ¿No qué? No tengo porque no me han pagado todavía de mi trabajo, así que no tengo. Señora, yo no la puedo esperar ni un día más. Voy a tener que hacer que la desaloje. No, señora, yo la esperé mucho tiempo. Por favor, señorita, la rueda. No se ha desconsiderado. No, 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 no. Pero no tengo mi hija. Mi estimada señorita, yo quisiera pedirle, con el corazón abierto como una flor, pedirle, señorita, que nos dé un poquito más de tiempo para pagarle su platito. Le quiero dedicar una canción con mucho cariño, que se llama La Familia Pobre. Muy tierno, muy tierno, mi hijita. Y, ay, Arturito, por eso ya no llores, hijito. La mamá iba caminando, pidiendo limosna a la gente, Mientras sus hijitos, mientras sus hijitos, se van comiendo, el pastito, del parquecito, y su caquita, salía verde. Y la mamá lloraba por sus hijos. Y por eso se lloría, que lo tengo más que un pito. Y en agradecimiento al tiempo que le agradezco anticipadamente, le regalo a esta casita que representa mi hogar. Qué tierno. A casita que me regaló mi madrina, cuando me bautizaron. Aquí te la entrego, señorita. ¡Adiós! ¡Casita mía! ¡Casita de mi amor! Ay, bueno, qué linda niñita, me ha conmovido el corazón. Bueno, que pasa un poco la emoción. Yo soy muy sentimental también. ¿Sabe qué? Por Arturito nomás lo hago, le voy a dar de plazo un mes más. Ay, muchas gracias, señorita, muchas gracias. Él está bien educadito. Sí, está muy educadito. ¡Gastando mucha plata! ¡Muera, mira, mira! ¡Ay, Martirito! Martirito. Tío, también te quiero. Sí. Y un besito te voy a dar. ¡Fuchito! 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 Bueno, señora, realmente ya le dije que decidí... Te voy a dejar acá la casita un ratito. He decidido darle un mes más de plazo, ¿sí? Muchas gracias. Todo porque su hijo está muy bien educado. Sí, sí, hacemos mucho esfuerzo por educarles. En el seno de la familia acá hay mucho calor. Mucho, mucho calor. Sí, sí, mucho calor. Señorita, y en su seno de su familia también hay mucho calor. Claro, Arturito, hay mucho calor. ¿Y en cuál de sus tres senos? ¡Oye, mi bocón no me escriado! ¡Ahora mismo se van de acá! ¡Corto de hambre! 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 ¡Oye! ¡Vol! Gracias por ver el video.